Señoras y señores, bienvenido de nuevo aquí a Magazine Espectacular. Como siempre, año tras año, nosotros nos preparamos para el Festival de la Leyenda Vallenata y, por supuesto, apoyando el talento de Barranquilla, el Atlántico y de muchos amigos y artistas que van en canción inédita, en las categorías juveniles, infantiles, profesionales, aficionados y todo aquel que se atreve a ir a Valledupar a competir en el papá de los Festivales Vallenato que llega a su versión número 54 y que en este año le rinde homenaje a la voz tenor del vallenato Iván Francisco Villazón Aponte que, pues, ha hecho del folclor vallenato que haya esperanza todavía. Y lo decimos porque en esta escasez de buenos artistas que hay, de buenas voces que hay, estamos dándole la oportunidad a que sigamos trabajando de la mano de estos talentos nuevos como lo es Juan Sajona, que aunque es un veterano en los festivales, es un muchacho joven. Es un muchacho joven que está pendiente de coronarse en Valledupar ya que lo ha hecho en todo el país. Juan, bienvenido al Magazine Espectacular y cuéntanos cómo va todo, cómo va esta preparación tuya para el Festival de la Leyenda Vallenata 2024. Bienvenido. ¿Qué más, Ale? Levo y bendiciones. Gracias por esta entrevista y siempre estar ahí al tanto de todo. No, Ale, esta gran contienda del Festival de Vallenato, tú sabes que los que han ganado, hay unos que la salida que han ganado, se han presentado la primera vez y han ganado, pero hay otros que llevan años luchando. Bueno, ya está en mi sexta vez en categoría profesional. Y bueno, es un largo recorrido lo que estamos haciendo. Ahora mismo, hoy, tengo ensayo. Sabes que esto es una preparación cada año nueva, cada año uno aspira a ir mejor, preparado. Bueno, a darla toda. Sabes que es un festival muy polémico a veces. Y bueno, el año pasado el rey estuvo excelente. Fue mi amigo Javier Mata. No lo discuto para nada. Se lo merecía hace años. Y bueno, este año vamos con toda la bendición de Dios. Hay buenos participantes en categoría profesional. Eso está bien de que todos los inscritos sean buenos. Que estén al mismo nivel. Entonces, eso a la hora de elegir un rey, otra persona, otro concursante, no se va a disgustar. todo el nivel es bueno. Entonces, ahí vamos. Juan, cuando tú sales mareado, como salió Javier Mata, que yo lo vi. Varias veces cuando le quitaron entre comillas el título. Yo siempre he pensado que los tiempos de Dios son perfectos. vi molestos muchas veces a Wilber Mendoza. Alves Granado, no tanto, muy parco, muy serio. Los Granados los vi molestos muchas veces. Muchos acordeoneros, cuando no quedaron en los primeros puestos, e incluso, por ejemplo, en los Reyes de Reyes, salieron despotricando, este jurado, tal vaina, cuando ganó polémicamente, Dangón, ahí me Dangón fue, ¿verdad? cuando, bueno, varios acordeoneros, esos mismos, que salen por la parte de atrás molestos, ahí salieron por prensa, ese día, como que yo no tenía el saco de prensa, y los oí, y cuando habían, muchas veces, eliminado, en el, en el, en la plaza Alfonso López, cuando daban los listados, Jaime Pérez Parodi, y todos estos presentadores veteranos, que nos decían, eh, ¿qué crees que fue lo que te pasó el año pasado, a ti? O sea, honestamente, después de analizar, tu presentación, eh, porque algunas veces, subjetivamente, tú dices, pero yo me preparé mejor, la verdad, pito que flauta, que tal, tal, la cuestión, y ese man que tocó, y peló 500 pitos, pasó, o sea, ¿qué crees que pasó el año pasado? Bueno, hermano, yo el año pasado, yo no estuve de acuerdo, o sea, no estuve en desacuerdo con ningún acordeonero, ni, 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 ni de puta decir. La, la pelea no es con ellos. No, no es con ellos, la pelea fue con el jurado, o sea, eran tres jurados, y una mujer, dos jurados, y una mujer, los dos me califican perfecto, y la mujer me, me descalifica, o sea, me ponen un 90, un 95, y tú sabes que eso, a uno no le sirve ahí, en Bahía de Upar, y, pero, más adelante, entre comillas, no vayamos a discriminar, porque sea mujer, pero, no, no es porque sea mujer, que no es una persona, eh, que debía estar en el jurado, ¿tú consideras eso? No, o sea, no es porque esa mujer, porque hay otras mujeres, que se, que son, son jurados, y saben mucho, del festival, y yo las conozco, y todo, o sea, son, son folcloristas a morir, y saben lo que están haciendo, pero, esa persona, que me tocó a mí, el año pasado, sinceramente, fue lo que me molestó demasiado, mucho, mucho, porque me enteré después, que el jurado al lado, le estaba diciendo a ellos, oye, si San Juan le está tocando perfecto, ¿por qué le vas a colocar, esa calificación tan baja? No, no me importa, o sea, con mala intención, fue esa señora, entonces, eso, eso me molestó mucho, y, y, y ahí es donde vivo, o sea, porque yo no conozco a gente, de que, o sea, yo veo un acordeonero tocando, y, si está tocando bien, no hay que calificarlo mal, y yo veo un acordeonero tocando, y, yo sé cuándo está esta billea, ahí hay que bajarlo un punto, no hay que descalificarlo así, pero si no, no se equivoca, imagínate, o sea, eso me dio mucha rabia a mí, porque tú sabes que uno gasta mucho dinero en ir para allá. Claro, lógico, ¿se puede decir el nombre de ese jurado? No, es que no le sé el nombre, tengo en la foto, pero el nombre no lo tengo. Bueno, dejemos eso, sí. Lo que interesa, Juan, es que, a pesar de tu preparación, de las injusticias que pasan en estos festivales, ¿cómo es normal? En estos días estaba viendo una entrevista que le hacen a Alfredo Gutiérrez por estas situaciones del que no lo han homenajeado, y él fue frentero y dijo XYZ, como siempre lo ha sido el rebelde del acordeón. ¿tú consideras que, por ejemplo, este año, cuando hablamos con tu nueva pareja musical, no tenías claro que si ibas al festival, o si ibas con tu pareja musical a promocionar esta nueva agrupación, o que de pronto al final dijiste, o voy porque voy, ¿cuándo tomas esa decisión que si vas y te atreves? Hermano, sinceramente, ahora a finales de marzo, a finales, a mediados de marzo, por ahí, cuando me inscribí, mejor dicho, oíste, entonces he estado así como que, desmotivado por esa parte de los jurados, que uno sabe qué persona vaya a calificar a uno, que sepa, si uno ve un jurado que sabe, ya uno respira, pero si sale, por ejemplo, me ponen a alguien que no sepa, o sea, eso preocupa a uno bastante, hasta antes de tocar a uno. Pero, Juan, hay que estar preparado para todo. No, sí. Dios lo quiera, te toca la misma jurado. Sí, o sea, eso sí. Hay que hacer de tripas corazón, y montarse, y mostrar tu talento, Juan. No, claro, sí, pero, uno siempre va, va, va con eso, pero bueno, la decisión, yo siempre estoy preparado para cualquier festival, eso no hay que, me voy a preparar dos meses antes, yo todos los días del año, yo estoy preparado. tú no eres una persona que trabaja todos los días en esto, ¿ya terminaste tu carrera? Sí, estoy en eso. Bueno, ya, falta poco, eres docente de, 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 de FEDIMAC, ahí de la academia que tienes con, con tu señor padre, Valmer Sajona, y, y eso es como tú dices, o sea, es, es tu diario trasegar, y esa es la gran ventaja que tú tienes, entre comillas, de, de otros que sí, tienen que trabajar porque tú trabajas, tienen que buscar el billete, que también tienes que buscar el billete, como tú dices, que se invierte mucho, que lo que se gana, si ganas en el festival, no, no es ni la cuarta parte de, de, de la inversión que tú haces. No, en plata no se gana nada. No, no, no se gana nada. El reconocimiento. Exacto. Bueno, lo que interesa, lo que interesa es, eh, trabajar de lleno con la pasión que tú tienes por este bonito arte, y este hermoso instrumento que esperemos que nos lleve a tener de nuevo, después de 1971, otro Rey Vallenato en la categoría profesional, que ya lo tuvimos con Jesús en la categoría aficionado. Amén. Ahora, todos los años te hago la misma pregunta. Diferencias de preparación para este año, ¿cuáles han sido? Bueno, hermanos, este año voy cantando yo mismo, el año pasado llevé cantante, eh, me he dado cuenta que cuando voy cantando yo mismo, llego a los, ya a los primeros puestos, o sea, quedo de séptimo, de sexto, de quinto, de cuarto, ahí estoy en la pelea, pero cuando llego cantante, no estoy en la pelea. Entonces, eso me lo puse a analizar, hace como un mes, entonces tomé la determinación de ir cantando yo mismo. ¿O será que la jurado esa calificó fue al cantante? Ay, no, pero el cantante que llevé el año pasado es bueno. Claro. Imagínate, no lo sabe. Bueno, pero por eso, o sea, es un pensamiento válido. Claro. también entrenas la voz, porque se sabe que el Festival Vallenato no se califica la voz del acordeonero, aunque hay jurados que son como muy, 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 muy enchapados a la antigua, pero sabemos que no vas a ser cantante, pero de todas maneras, hay que enfinar, hay que entonar. Para que no desentone con el toque de tu acordeón. No, claro, hay que ir afinado y entonado. Eso es lo, no hay que tener la gran voz como las estrellas cantantes del Vallenato. Quisiera yo tener la voz de Jorge Adel y cantar y tocar. Fue excelente, pero ya uno el talento que uno tiene ya va en base a otras cosas, a tocar el acordeón, a ser productor musical, a grabar, que estoy en el estudio de mi grabación, pero ahora mismo estoy grabando unos videos ahí. Entonces, cada persona tiene sus, sus, sus talentos, sus talentos. Entonces hay uno que uno no tiene tan, tan definido, así como el canto. Y, y eso se viene trabajando en mejorar el canto. Y gracias a Dios ya. Cuando yo empecé infantil, juvenil, o sea, yo no lograba afinar. Y ahora yo musicalmente ya me considero ya casi un oído absoluto. Y ya yo puedo escuchar algo y sé en qué tono está. Entonces. En base a eso también, cuando voy a captar ya, en tono rápido. Juan, háblanos de los cambios que hubo para los que van a ser, creo que semifinalistas o finalistas, con los temas que se los mandaron anticipadamente. Bueno, eso no, eso no es relativamente, eso no es ningún, ningún cambio, porque siempre lo han hecho a través de hace como cinco, cuatro años para acá. Pero a modo de pedagogía para nuestro público. Para, para la pedagogía de nuestro público, les podemos explicar que son aproximadamente 25, 30 canciones que elige la fundación del Festival de la Leyenda de Bienal. que uno como acordeonista no se tiene que aprender. Uno se la aprende, no la, la, las canciones, se aprende las 30, 25 canciones. Ya cuando uno pasa a la final, en la final hacen una balota y cogen un tema, y el tema que salga es el, el que tienes que cantar y tocar. Solamente en la final, no en la semifinal. No en la semifinal. Yo tengo entendido en la, en la final. Voy a averiguar ahora para ver si es en la semifinal también. Che, ahí está colgado en la página web, pero de todas maneras, date ese. Sí, claro. Hay que date ese, ese es un dato de pronto. Aparte de eso, ahora como tú vas a cantar, tienes que, aprenderte 25 letras. Bueno, como dices tú, a pesar de que, de, de que yo vivo en esto y, y tengo muchos años en esto. Bueno, de los 25 temas, yo me sé como 18. Falta que me vayan a salir los 7, yo no me sé. Ahí sí vas a quedar listo para la foto. Ustedes van a devolver en rápido, Ochoa. Busco, busco en Google, en YouTube, enseguida la letra. Bueno, eh, Juan, la gente cree que es ponerse ahí en la tarima y tocar, pero no piensan en la preparación física y mental. ¿Cómo ha sido la tuya este año? Bueno, física, le he bajado a la sanchipapa. Vea, muy bien, me parece eso. Ya he bajado ya como 7, 8 kilos. Estoy ahí dándole. Y mentalmente es que esto es complejo, o sea, yo estoy aquí sabroso aquí en Barranquilla, bien, pero ya cuando uno está ahí en la Alfonso López, cuando ya uno se va a subir a la tarima, ahí es donde uno siente el mech. Claro. Entonces, eso, la gente, uno como espectador, uno lo ve sabroso. Claro. No, estamos dando lindos, está ahí sabroso, está, pero el que está ahí arriba está. Se mama ese sol ahí, pero, pero no, no saben que está parado ahí en una tarima. Sí, no saben que está parado ahí. Entonces, es complejo esa situación de estar ahí en esa tarima. Ahí está. Las canciones que escogió la fundación para esta final, ¿varían entre qué compositores? Hombre, hermano, más que todo compositores serían los mismos jugulares. Hay un tema decidido un compositor de ahora que está pegado, como lo digo, en mi razón, nos desapagaron los focos y eso. Julio Martínez, Oñate. Julio Martínez. Julio Martínez. Está canciones de Galea Durán, hay canciones de Lina Enrique Martínez, canciones grabadas por Oñate y Colacho. Ahí hay temas, hay temas de pachorrada, hay temas de, o sea. Creo que incluso hay una de Muegues también. Sí, de muchos, muchos temas hay ahí. Eso exige a todos los acordeoneros ahora, en este mes, aprenderse ese poco de canciones para ir al festival. Y ese es para la final. Entonces, yo los años anteriores me he aprendido todo ese poco de canciones y no he pasado a la final. Pero toca. Y toca. Hay que darle. Hay que darle. ¿Dentro del canto, tu compañero de fórmula, ¿en qué te ha apoyado? Bueno, básicamente eso, a entonar, a afinar, a las cadencias musicales, cantando, los dejos, todo eso. Hemos estado trabajando ahí. ¿Para ti cuál ha sido el aire musical cantado, no tocado? Porque ahí eres un experto. ¿Qué te ha dado cacao? Bueno, cacao no, pero el paseo es el único que veo así. El resto se nos hace fácil. O sea, ¿para ti cantar un paseo es más difícil? Porque el paseo es, tiene más letras. Tiene más letras. Sí, tiene más letras. Un merengue, uno va al merengue, el cual irá. ¿Dónde se habrá metido? Ven que tú ven y viste. Pero si vamos a un paseo, por ejemplo, ay, Pedro, el tira en el paquete me dice, que esa es una piedra. Ya, no, 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 ya, pues es más, más exigente a la hora del palabreo de las letras. Claro, y la puya ya es más fácil. Sí, la puya normalmente no tiene mucha letra, tiene más toque y el son es una letra normalmente corta. Así es. Así es. Juan, el entorno del festival como tal conlleva a que ustedes los talentos foráneos tengan, entre comillas, una grande ventaja porque ahora vienen y se presentan muchos acordeoneros no que quieran repetir, porque el único que he visto, sí, inscrito, no he visto más el listado, es el, entre comillas, el que nombren como favorito, como es el pollito Herrera. Pero aquí han pasado cosas raras en los festivales que incluso llenas de escándalos, aunque el festival no tuvo nada que ver con lo que él hizo en su vida privada, sí hubo un escándalo cuando ganó el indígena, el festival se quedó callado, no dijo nada, después del escándalo mediático por presunta agresión, aunque eso ellos arreglaron debajo de cuerda, estas situaciones que han pasado, ¿tú crees que consideran de pronto no, sí le aceptaron la inscripción al pollito Herrera, pero sí crees que lo, lo dejen pasar a una final, entre comillas, si se mete una final y gane una segunda corona, eh, va a haber un escándalo decirte, no, pero cómo van a, a ese convicto, cómo lo van a premiar, o sea, ¿sabes cómo es esto? La obra moral que se maneja, ¿tú cómo, cómo ves de, de, de tu perspectiva eso? No hermano, bueno, base a la palabra de Dios, nosotros, cualquier persona puede cometer cualquier error, claro, y, bueno, yo no juzgo nada de eso, y, y si gana por segunda vez, gracias a Dios, porque, es complejo, en ese festival, después de Julio Rojas, y este, Alfredo Gutiérrez gana dos veces, eso es, eso es contra bien, tismaré y todo lo que se maneja, es complejo, miren el caso de Julio Rojas, Julio Rojas, de que ganó, se ha apretado como veinte veces, ahí apacado, claro, y, y, y lo discriminaron, por, por drogadictos, sí, o sea, y no lo, y no lo, no lo pasa, ni siquiera, ni a la final, después de la palera que le ha dado el festival, en las redes, peor, y, peor, y, yo, por eso, coloqué, coloco el ejemplo de Nemer, también, una vez que acusó a unos jurados, de, que fueron comprados, y todo eso, yo creo que Nemer llegó a una final, el año pasado, ¿no? ¿Ah? Dígame, dime, Yesid llegó a una semifinal, o una final, sí, llegó a una final, de Mercedes, y, y, y tocó, para ser rey, y no ganó, no ganó, y ganó, ganó este, Villafañe, y Villafañe, me perdonas, pero no ganó, no, no, obviamente no ganó, para nada, no tenía que estar ni a los quince, no, bueno, Juan, sabes, estamos ahí siempre, estaremos, gracias a ti, allá, Ronald Polo, Lili Gutiérrez, estaremos, contigo, en Magazine Espectacular, ahí, trabajando, intensamente, para que te traigas esa corona, por fin, muchos éxitos, y muchas bendiciones, mi hermano, gracias, Ale, bendiciones, gracias por todo, viste, ah, hay quien te acompaña en la calle, quien te acompaña, en, en la guachaca, los que me acompañaron, por primera vez, cuando fui al festival, de leyenda, de llenarte, en guachaca, llevo a Estíguer Moreno, y en, en Caja Fabián Montenegro, son muchachos talentosos, que, que hay que darle la oportunidad, de que, tocan súper bien su instrumento, y tú sabes, que también en el festival, no, que tiene que acompañarte, en la caja tal, y en la guachaca tal, para poder ganar, hay que ya romper, todos esos esquemas, claro, porque, porque, porque allá, o sea, puede, que el vallenato, que tal, pero, ahí, puede haber, puede haber, por ejemplo, como yo, Barranquilla, puede, toca uno, allá más que yo, yo puedo tocar, como podemos hablar, de los, de los de Boyacá, este es Julián Mujica, Julián Mujica, es un deportión, más que toditos, ninguno a la guajira, ni el Cesar, ni nadie se lo ganó, claro, mismo que el cachaco, vuestro Jamaica, sí, porque son, 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 gente que estudia el instrumento, y no se queda solo con el, con el, lo de oído, lo de, no, que yo soy, ¿cómo es la palabra? Yo soy, yo soy, que aprenden de oído, que son, que no estudian el instrumento, entonces, bueno, esto hay que estudiar, y hay que darle, mi hermano. Bueno, muchas bendiciones, Juan. Dale, dale, bendiciones. Gracias.